¡Ey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo momento el día está en este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal. Y el día de hoy me revienta un Ender. ¿Qué es esta mierda? Hermano, donde tú me mates, donde tú me mates. Me puedo poner a llorar ahorita. Ven cabrón, vení guacho. Vení cagón. ¿Qué manera de empezar el episodio más hardcore, no? ¡Hijo puta! Me ha atacado sin sentido, pero estoy haciendo la intro. Y no me respetan las intros, eh. No me respetan, no me respetan. No, nada, 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 feísimo eso, es feísimo. Lo peor es que ya, o sea, acabo de dormir y está saliendo el sol y como si nada. Bueno, en fin. Bienvenido de vuelta al canal. Y nada, estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior, donde pues nos fuimos de exploración. Si vemos nuestro querido mapa. A ver, hay dos mapas. El de la derecha y el de la izquierda. El de la izquierda es el que hemos utilizado desde el principio. Y como ven, estamos fuera del cuadro. Estamos en una esquinita y tenemos el de la derecha. Lo que pasa es que en el de la derecha... Yo no aparezco y no entiendo por qué no aparezco. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, el día de hoy tengo muchas ganas de seguir explorando, ver qué encontramos. Y otra cosa importante es que tengo el inventario repleto. O sea, para una vaina espectacular. No tengo espacio para nada. Así que estoy pensando en el pueblo este que ya tenemos aquí, que más o menos sabemos dónde queda, por el mapa viejo. Sigo estando ubicado. Dejar de repente algunas cosas que no son tan útiles y regresar por ellas después. La verdad es que no lo sé. Tener una casa lejos de casa no está mal también. Así que nada. Ahora sí, ya voy a regresar aquí a mi respectivo canal de Twitch. A seguir leyendo mi querido chat. Y vamos a ir dándole al episodio. Que eso pa' aquí leer. Épica intro. Sí, sí, sí. 100%. Te lo juro que no me esperaba esa vaina. Estoy de lo más tranquilo. Y de la nada un Nenderman casi me revienta el cráneo. Nada más he empezado. Esta vaina es espectacular. Ok. Hacia acá me estoy alejando. Oh, eso es portal del Nether. Lo cual está bien. Porque eso quiere decir que por ahí debe haber un cofre. Por acá veo... Veo... Mira, me debería llevar brotes de esos. Porque creo que por casa no hay. ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Creo que debería llevar por lo menos uno. Que por casa no hay. Pero no sé si es algo que realmente quiera. Mentira, sí hay. No me acuerdo ya. Creo que sí hay. Estamos pasándola mal con las patatas ya. Quedan menos. Pero tenemos... Tenemos más cositas también por ahí. Mierda, esto es lava pura, compa. Aquí la cagas y la pelaste. A ver, hay algo interesante aquí. Mira, más cosas encantadas. Es que estas cosas... Sí valen la pena llevárselas a la larga. A ver, tengo madera o una mesa de crafteo conmigo. No tengo mesa de crafteo. Es feo. Es buena gente. Ya tú sabes. La dentro de épica. Bueno, por lo menos... A ver, tengo un palo. Un palo no es algo que necesite. Quería transformar... Yo no sé si las pepitas yo las puedo transformar directamente desde aquí. No. Pero puedo transformar lo que tengo de hierro a pepitas. Eso sí. Y me llevo de repente, no sé, el perchero este. Que igual no quiero como que encontrarme cosas muy tochas tampoco. Porque después pasa lo que pasa. Que después pasa lo que pasa. Mira, el mapa sí se ve que se está actualizando. El de la derecha. Pero el jugador como tal no aparece. Eso está mal. Porque no sé exactamente dónde estoy parado. Pero sé que está funcionando el mapa ese. O sea, por lo... A ver. Si encontramos algo tocho, creo que me podría guiar sin necesidad de que se vea tal cual. A ver, denme un segundo nada más. Rápido. Porque recuperé el teléfono viejo que se había como dañado. Lo reparé. Pero se sigue desconectando y conectando el chat. Así que hay veces que los pierdo. Voy a abrir el otro por si acaso igual. Todo bien, ¿tú cómo andas? La verdad es que bastante bien, pana. Ya tenía ganas de regresar en Minecraft. Mira que había pasado como que mucho. Y tengo historias para contar de hoy, eh. Tengo historias para contar. Que creo que están tan buenas. El lobo este se acaba de cargar algo aquí. Algo acaba de matar. Verga, pero está activado. Está matando todo lo que se mueve el cabrón, eh. Bueno, 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 bueno. Lobo emputado. Lobo emputado. Yo estoy llevando esto ya en el inventario, ¿verdad? Sí. Creo que me puede servir. Cuéntame cosas. Ah, también estoy teniendo los cuentillos, los cuentillos. A ver. Hoy. Ok, ayer yo me fui del directo, se recordarán, bastante temprano. Ayer como a las dos y media. Y ya yo había cerrado el stream. Porque en realidad había dormido solo cinco horas después del cambio de semana. Tenía sueño, vaya. Entonces yo dije, ok. Duermo toda la noche. Porque si estoy cansado. Lo lógico es que yo duerma por lo menos toda la noche. Y me levante como a eso de las ocho de la mañana. Bullshit. Son las cuatro de la mañana. Y el higueputa de Sgaming se despierta como si nada. Bueno, yo qué chuchado despierto a las cuatro de la mañana. Si yo me estaba muriendo de sueño a las dos y media de la noche. No entiendo. Pero bueno, en fin. Yo qué bueno. Ya estoy despierto. ¿Qué voy a hacer? Me senté en la computadora. Saqué el video del viernes. O sea, el de hoy. Gente de Twitch. El de YouTube. Hace tres días una madre así. Ey, disculpa que no los lea. Qué onda, Black. Y qué onda, Brian Mendoza. Van para allá. Van para allá las historias. Van para allá las historias. Voy a contar toda la historieta del día. Porque tuvo bueno. Ey, adelanté el video de hoy. Bien. Productivo. Era necesario. Y después de esa vaina. Vi la práctica de uno de Formula 1. Que era las cuatro y media. Y que bueno. En lo que el video se renderiza. Me da tiempo de eso. Así que me puse a hacer precisamente eso. Me puse a ver la práctica. En lo que el video se renderizaba. Después de eso. Yo dije bueno. Ya estoy despierto. Noticias. En mi casa. Como ustedes saben. Ya. Ya yo les he contado. Qué carros había. Las historias que he tenido con los carros. Que actualmente nada más tengo el Audi. Porque el BMW lo vendimos hace poco. Que eso lo conté en un directo del F1 hace unos días. Y bueno. Todo bien. Lo que pasa es que el Audi tampoco está al 100% bien. O sea. En mi casa. Pues a mi mamá por lo menos. No le gusta por lo menos salir en el Audi. Porque es un poco poronga. Es un poco poronga. Tiene su fallo. Y vainas así. Entonces. Pues sin más. No. No había más. Y ella. Desde marzo. Está ahorrando. En secreto. Porque no lo había dicho. Ni siquiera mi papá. Ni a mí. Ni a nadie. Está ahorrando para comprarse un carro. Entonces. Ayer. En la noche. Justo antes del directo de ayer. Me dijo. Ey. Voy a comprar un carro. Y oye. Compa. Yo no me lo esperaba. Honestamente. No había dicho nada. Y ella de las que siempre comparte sus cosas. Pero no había dicho nada. Entonces nos contó. Estoy buscando un carro nuevo. Bueno. A ver. De segunda. Pero con un mejor presupuesto. Que sea el 2015 en adelante. Y todo. Cool. Y hoy que. Ok. Me sirve. Me lo dijo. Porque básicamente. Yo. A ver. Creo que todos ustedes saben que a mí me gustan los carros. Y no solamente los carros deportivos. Sino los carros de calle. También les tengo un aprecio. Dependiendo de qué carro sea. Entonces. ¿Cuál es el problema? Que ella no quería sedán. Sino que quería un SUV. Lo cual no está mal. A ver. Pero en Panamá. Las calles son una mierda. Llueve. Y todo se inunda. En fin. Quería un SUV. Pero la cantidad de sedanes. Que yo vi. Por menos de 13 mil dólares. En brato y sorprendido. Habían Honda Civics. De los nuevos. Que tienen el frente hermosísimo. Chucha. Y estaba. Estaba en 13 mil. Y era creo que el 2016 o 17. O sea. En verdad. Era un año bastante reciente. Para el carro que es. Con el frente que tiene. Y vi otros carritos por ahí. También vi Camaro. Y vi dos Chargers. En ese precio. Pero a ver. Eso obviamente no está ni cerca. De lo que ella quiere. Y lo entiende. Ella tiene un carro familiar. Y bueno. Chucha. Casi me. No. No era tan profundo. No era tan profundo. Está cool. Está cool. Está cool. Fue un susto en vano. Ok. No pasa nada. Así que me pasé parte de la madrugada. Buscando carros. Me metí en el 424. Me metí en la página del Facebook Market. Vaya. En fin. Estuve buscando opciones. Barajeando cosas. Para saber. ¿Sabes? ¿No? ¿Qué cosas se pueden encontrar? O sea. Fue como mi viejo. Tiene. Tanto. Mi carro. Chucha. Es que. Los carros son vida. Papá. Nunca he encontrado nada. Pero estás hablando. ¿De qué? De la F1. Lo que pasa. Lo que pasa es que yo pago Fox Premium. Lo que pasa es que yo pago Fox Premium. Por eso lo puedo ver. Yo pago mis 11 dólares mensuales para poder ver mi Formula 1 en tiempo real y sin cortes comerciales. Ok. Retomando la historia. Que ya estoy alargando mucho esta mierda. Encontré 4 o 5 opciones que me parecía que eran buenas. Encontré una Tucson de las nuevas. Encontré... ¿Qué más encontré? Encontré un HRV. Que es como la CRV pero más... ¡Puta madre! Yo pensé que no había nadie. Espérate que se va a formar chuchamadre. Espérate que se va a formar chuchamadre. ¡Haya la verga! 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 Este escudo no aguanta mucho. Se formó pues. ¿Querían salsa? ¿Querían salsa? Toma salsa. Toma salsa. Que decían que el Minecraft era puto aburrido. No le hice crítico. Espérame. Para allá abajo. ¡Hijo puta! Espérate que en verdad... Que en verdad el casco... El casco este iba a decir yo. La armadura esta no aguanta tanto. Necesito que el cabrón este suba. Necesito que el... Que el... Que el cabrón este suba. Esa... Funciona en mi Nokia... O sea pero... Hermano se rompió el escudo. Eh... Verguero chat. Sin escudo se te jodió. Y no tengo mesa de crafteo. Materiales tengo para craftearlo. Creo yo. Pero... Aquí hay una mesa de crafteo. A ver... Tengo... Tengo material para craftear un puto escudo ya. Primero tengo que transformar el hierro. Después del hierro... El escudo. La P. No hay... ¿Cómo? ¿Qué necesitaba para hacer el puto escudo? No me acuerdo. Espera que tengo tantas espadas. ¿Para qué? El escudo. El escudo. ¡Chavales! El escudo. ¿Con qué se hace? Madera. Puta madre. Lo que no tengo. ¿Quién chucha? Ya es... ¿Y por qué chucha? Se una a mi... Echa hermano. De verdad odio que la gente se una a mi server de Minecraft. Ahuevado. No sé quién verga eres. Pero larga de mi server de Minecraft. Chalapinga loco. Si exacto. Salte cabrón. Ah. Pero estos son de todos ahuevados. Ah. Ustedes son mantequillas. Chucha. Le pegue al perro. Espérate. Que ese arco que estás dropeando ahí también me interesa. Ese arco que estás dropeando ahí me interesa. Pégale con una zanahoria. Ahuevado. Pégale con la zanahoria. Que eso resuelve todos tus putos problemas. De los tus son dos mil y siete con ochenta y siete mil. Reposadrazos. Se está... Se pelle... No. Quiero un carro completo hermano. Literalmente. Estamos buscando el mejor carro posible. Parte de la historia también va por ahí de que hemos visto. Suave. Yo voy a seguir contando la pega. Tenme paciencia. Ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Eh... No sé ni dónde la dejé ya. Pero es que estaba bien aquí de la nada. Me pasó. Y que... Demencia de la mitad del pueblo. No está en los planes todavía. Falta más madera. Posta. ¿Cuántos son? No me es que son nueve. No pueden ser nueve. Ya no me sale aquí. ¿Dónde está el escudo? No me salía para craftearlo. Sí, pues sí. Pues sí me sale para craftearlo. Soy subnormal. Al perdonar. Perdonadme. Perdonadme. Soy bobo. Soy bobo. Eh... ¿Qué me quiero llevar? El arco. Quiero llevar... Puta madre. ¿Y ahora qué me pega? A tú. Perdón. Eh... El arco, tío. El arco, el arco, el arco, el arco. Qué tiro, tío. La pechera que está también está como jodida. Tú, esto fuera. Y... Y... Papá, 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 papá. Un libro. Y agarro la pechera. ¿Puedes agarrar el arco, hijo? Por favor. Pero el libro. Joder. El libro. Queremos el libro. Bestia. Está más reventado ese arco. Pero bueno, por mientras. Ven, vamos a agarrarnos a tiro. Ahí está, papá. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Falláte, loco. Falláte, mamá. Huevo. Digo... Suave, 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 suave. Que me enredo, que me enredo. Que me vuelvo bobo. Me vuelvo bobo. Eh... Déjame equiparme el arco. Este poco de mapas que no sirven para verga. Respetame, lapecillo. ¿Tú qué haces ahí abajo? Yo no era un zombi ahogado. Era un zombi normalito. ¡Qué locura! Ey, ¿qué onda, Martani? ¿Cómo estás? Ey, continúo con la historia. Que ya me he enredado mucho. Entonces, sí. Conseguí ese poco de prospectos en la mañana. Y cuando mi mamá regresó. Pues se fue a hacer ejercicio con mi papá. Les enseñó los carros. Entonces... Ey. Así mismo como se los enseñé. Y que, bueno, deberíamos ir a ver carros. ¡Bum! Y fuimos a ver los carros. Literal. ¡Chucha madre! ¿Y ahora quién me pega, hermano? ¿Pero de dónde? Ese hermano no pega tanto. Ni tan rápido. Teca, veo otro bicho. Ah, tú eres el que me estás jodiendo. Y tú eres mantequilla, hermano. Tú eres mantequilla. Tu mamá no te quiere. Tu mamá no te quiere. Lo sometemos, lo sometemos. Ya. Pétamela, P. ¿Y el pico? Hola. Yo no tenía un pico. De diamante. O me lo acabo de inventar. Me lo inventé, ¿no? Me lo inventé, me lo inventé, me lo inventé. Me lo inventé. ¡Chucha! Pa' tu casa. Más flechas. No, por la flecha sí bajo, papá. Por la flecha sí bajo, papá. Y ahora me quité el hacha y necesito el puto hacha. De verdad que ese es un nombre. Y me pegan de nuevo. A la verga, loco. Ey, déjame subir. Y nos agarramos a vergaso ahí arriba bien. Me está bajando la vida. La madre, loco. ¡Qué locura! Me van a dejar en paso, ¿o qué? Que de verdad, de verdad. Que parezco bobo. Parezco bobo. Aprovecha y ponga antorcha porque te aparece un creeper ahora. Y te vas a reír tres días. Tres putos días te vas a reír donde te aparezca un puto creeper. Dame algo bueno. Pues necesitaba zanahorias. Me sirve. Muchas zanahorias. Papas también que faltaban. Eso no me lo puedo llevar. Pero flechas sí. Y ya llevo buena cantidad de flechas, papus. El problema es que ahora no tengo como llevar el puto hierro. Mentira, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Lo transformo, lo transformo. Bueno. A ver, lo transformo en pepitas y ya está. A ver. Pum, 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 pum. Ahí está. Y me sigo llevando a la tierra. A ver, no suelto la tierra básicamente porque es necesario siempre tener bloques a mano. Y el bloque más fácil de quitar, así de ya para allá, en verdad es eso. Chucha. Vaya campero, asqueroso. Que eres asqueroso. Vamos a seguir bajando, a ver si hay algo más por aquí. ¿Ya no hay más nada? Leo, hola, buenas tardes. Bueno, chat, esto fue más fail de lo que esperaba también. Acabo de perder, ¿cuánto? Como 16 minutos desde que empecé el episodio aproximadamente. Pues sin más. Sin más. Bueno, la ventaja está aquí arriba. A ver si vemos algo bueno. O sea, de para dónde ir. Bueno, es que este lado del mapa fue como que muy caca también. Porque fuera de esto, nomás encontramos un pueblo y no encontramos más nada. Creo que voy a regresar a la casa. Creo que me voy a regresar a mi casita. ¿Cuál era el mapa bueno este, no? Verga. Verga. ¿Este era el mapa bueno? Sí. Ok, bueno, me voy para la casa, loco. Porque si no, esto como que no va bien. ¿Qué onda, Jesús? Gracias por ese follow, hermano. Bienvenido. Ya, que el man se está bañando. Se está bañando en The Raz. Ya, explota, explota ahí la pe. Ya, no haces nada, ya va. Vámonos. Tú no tienes vaina, me dale verga. El camino para casa es para acá. Bueno, nos vamos rectecito de aquí para la casa, eh. Y bueno, la vuelta es 199 cuando el rey era excedente del chico. Porque el chico lo empuja. Ah, bueno. Hermana, te mandas viendo Kars mientras que ve el directo. Mandas viendo el mentado, la pedi, que el rayo McQueen mientras que está en el directo. Ey, en fin. Retomando la huevazón. Que me enredo y pierdo el hilo de lo que estoy diciendo. Y nunca, nunca aterrizo, nunca aterrizo. El punto. Ey. Fuimos a ver los carros. Había una CR-V que vio mi papá. Que fuimos a ver. En ver a la CR-V del 2000. Era de 2017, creo. Es tremendo carro. La verdad que creo que de ese rango de precios que estamos buscando. Y de ese tipo de carros, en ver a yo creo que la CR-V puede ser lo mejorcito que encontremos. Fuimos a ver la CR-V y fuimos a ver una CX-5. Lo que pasa con la CX-5 que son Mazdas. Es que la Mazdas... Es que sigue siendo Mazdas el problema. No es la CX-5 nueva. Si fuera la nueva, ni lo pienso. Era el 2017, creo. El 2016. No se veía mal, honestamente. Enverataba bastante bien y se veía completa. De los carros que vimos, en realidad, todo bien. Y paramos en otro lugar que es súper de la nada. Que había una Chevrolet. No me acuerdo cuál es el nombre de la Chevrolet. Yo nunca había escuchado el modelo del carro, honestamente. En mi vida. Pero el carro se veía bastante bien. Nice, pues. No sé, weón. No me da buena espina porque en verdad... Cuando tú ves un carro nuevo. O sea, nuevo, pues. Que ya tiene su par de años. Pero tú no lo conoces por la calle. Es porque en verdad el carro... Algo tiene. Pues si no se vendió bien es por algo, ¿sabes? Y a mí Chevrolet, en verdad, sin... No sé. La marca no me llama. En lo más mínimo. Si no es Corvette, en verdad, no me va a llamar la atención, pues. Pero no hay ningún carro de Corvette normal. De una gama normal que me llame la atención. Fren, viene el enano ese volando y yo tengo que comer. A ver, te hay que matarlo, ahuevado. ¿Y se están quemando? Ay, papá, está saliendo el sol. Te vas a quemar. Te vas a quemar. Putona, putona. Tu abuela, la teto. Perdón. Esto que son dos, ahuevado. Justa madre. Uno. Y el otro. La experiencia para casa. Que hay que llegar a nivel 30 ya, loco. No sé, nivel 30 todavía, eh. No puedes decir malas palabras en YouTube. En realidad, tú no puedes decir malas palabras en YouTube en los primeros 30 segundos del video. Si tú pasas los primeros 30 segundos del video y tú no dices ninguna palabra, teóricamente no pasa nada malo. YouTube no te hace nada tampoco. Pe, pe, pe. Je, je. Pe, 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 pe. De verdad que yo no soy ingeniero porque la NASA no me quiere contratar. ¿Ves? Más vainas encantadas. Es que necesito las vainas encantadas, loco. En verdad necesito las vainas encantadas. Porque ya tengo el vaina este que es para desencantar. Mira, los pantalones estos a la verga. Me llevo esto. Y... Aquí hay otra espada, tío. Tengo demasiadas espadas. No sé por qué tengo tanta espada tampoco. Creo que mal las he encontrado por ahí tiradas. O pa'lante. Dejé la zanahoria dorada, lo sé. No hace falta que me lo recuerde. Ni que me lo pongan en los comentarios del video. Eres un subnormal, no hace falta. Chorolet si no es Camaro, Corvette o Silverado no sirve. O sea, en verdad busqué reseñas del carro y todas las reseñas que escuché todo ese de honesto eran positivas. Pero no sé. El carro no me terminó con me servimos. Una RAV4. A mi mamá no le gustó tanto la RAV. A mí me gustó la RAV. Honestamente. Porque estaba como que bien completa. O sea, es el típico dueño que... que a su carro le hace modificaciones y la cuida. O sea, tú te das cuenta cuando un dueño trata bien a su carro precisamente porque... porque le hace cosas. Las modificaciones que tiene no me gustan nada. Por lo menos tienen unos rines que son horribles. Pero eso se cambia. O sea, tú no vas a comprar un carro porque los rines no te gustan. Por ponerte un ejemplo. Entonces, digo, los rines no es que sean baratos. Te tocará usar el carro así un tiempito y después le cambias los rines y ya a tomar por culo. Pero lo demás, todo lo demás tenía sistema de sonido cambiado. Tenía sus cosas al día. Era único dueño. En verdad el carro se veía bien, pues. Pero no sé. No sé. Mi mamá como lo que no le convenció mucho. Ella se quería ir por la CRB. Pero la CRB que fuimos a ver en verdad está bien en verga. O sea, tenía muchos detalles. Tuvo un choque. Le arreglaron el choque. En la parte de adelante también tuvo uno. Aunque el mamá dije, no, ese carro de frete no tuvo choque. Bullshit. También no me vas a decir cuándo un carro tuvo choque y cuándo no. Y son cosas que se pueden reparar. Estamos viendo si le bajamos renta en el precio y así ya podemos, con la plata que nos sobra, como que terminar de emparejarla toda y dejarla nítida, pues. Pero bueno, no sé. No sé. La CRB me gusta. Lo que pasa es que en Panamá tampoco vale la pena tener... O sea, no vale la pena tener carro grande, en verdad. No vale la pena. En Panamá todos los estacionamientos son diminutos, todos son pequeños. Entonces tener un carro grande... No sé, ahuevado. Deja esa vaina. Digo, la CRB... Lo que pasa es que mi papá y mi mamá están tan emocionados por la CRB porque conocen gente en Bahía Motors. Que conocen al jefe de repuestos de Bahía Motors aquí en Panamá. Entonces acá es que necesitan algo... Como que tienen a alguien a quien acudir para comprar piezas. Y en verdad nuestra experiencia con Honda siempre ha sido buena. Pero bueno, no sé. Yo les dije que en verdad nada. Toma decisiones apuradas. Vamos a buscar bien. Investigar cómo se debe y listo. Vamos a meter leño. No sé, ahuevado. El carro se escuchaba muy bien. Y obviamente la idea... O sea, es ofrecerle un muy buen precio si la queremos de verdad. Pero ir con un mecánico y que el mecánico la conecte en una computadora. Que le haga un chequeo completo y diga... Ok, mecánicamente el carro está bien o está jodido. Si está mecánicamente bien, pues yo no veo por qué no. Porque pequeños detalles estéticos se arreglan, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Después de esas aina, ya llegué a mi casa. Todo chill. Me puse a ver Wandavision. Nunca había visto Wandavision. Porque no me llamaba la atención. No voy a mentir. Pero escuché que más o menos Wandavision y Loki iba a estar relacionado con Spider-Man o puede tener algún tipo de relación. Y yo dije, bueno, ya que me están obligando a verla, básicamente. Voy a ponerme a verla porque, pues... No tengo nada que hacer, la verdad. No tenía nada que hacer. Ya había adelantado dos videos en la madrugada. Adelanté el del viernes, que se subió hoy. Y el de mañana, que me faltaban unas cosas. Ya lo terminé y lo programé. El del domingo está listo. Hace días, como desde el lunes de la semana pasada, esa vaina está lista. Y me faltan estos de los de Minecraft. Que aquí salen dos episodios, como siempre. Así que el lunes y miércoles, y ahí saldrán. Me falta el del martes. Que es el carmí que hicimos en GTA. Fabián ya me pasó las tomas. En verdad, tan súper buenas, como siempre. Así que, nada. Será cuestión de tiempo nada más de sentarme. Acomodar las cosas. Poner la intro. Unas pequeñas transiciones todas guapas. Y listo. Ese video en realidad no toma mucho trabajo. Porque Fabián, en realidad, las tomas que hace son demasiado buenas. Estoy viendo el escen de Les Gaming, que eso es padre. ¿Cómo está, Fred? Y ya, poco más, ahuevado. Me puse a ver... Vi dos episodios cuando aviso porque me pegó que sueño. Porque a la noche dormí dos horas. Una huevazón, así. Así que me dormí como a la una y media de la tarde. Casi dos. Y me parí. Y me parí. Me paré a las cinco de la tarde. Y desde las cinco estoy más o menos despierto. Pero no lo voy a negar. Me estoy cayendo de sueño, weón. No he dormido nada. Pero estoy haciendo a propósito para tratar de dormir toda la puta noche. Fren, ahí falta un cristal por poner, weón. Yo me acabo de dar cuenta. Ahí nomás es desagradable. Tan desagradable como ese mandy que es Fercho. Chucha que está aquí, perdón. ¿Ve? ¿What? ¿Dónde está mi barco? Ahí, 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 ahí. Vamos a guardar la vaina. Out of Contest. Sí, ya me di cuenta. Se prestó demasiado para esa vaina. Pero bueno, ni modo. Es lo que hay. Mucha madre, ¿verdad que hay que hacerse un puto puerto en esta casa para poder tener por donde he entrado? Soy tu sim mayor. Hermano Martani, tú no me has donado, pero es que ni el beat. ¿Cómo tú vas a tener el descaro de llamarte sim? Ey, by the way. Martani, Adri, Freelauder, Killer, Jackson. Y la verdad es que no me acuerdo quién más. Salen en el video de mañana porque el video de mañana es el carmitísimo de Gran Turismo hace rato, rato, rato. Así que bueno, para que sepan. Para que sepan. Ey, Zapito, gracias por ser follower, hermano. Bienvenido, ¿cómo estás, bro? A ver, vamos a hacer cositas, vamos a hacer cositas. Lo primero, vámonos para aquí abajo. Y aquí abajo, aquí podría ponerlo, por ejemplo. Vamos a colocar esta vaina una vez. Fren la lluvia de Minecraft, weón. Lo voy a decir toda la vida. Me parece la vaina más relajante del mundo. Entonces esto se pone aquí y listo. Vamos a subir niveles de experiencia, papá. Vamos a subir niveles de experiencia. Igual debería dejar como un cofre aquí al lado para poner todas las vainas que tenga. Mira, por lo menos ahorita. En verdad este cofre está como que lo suficientemente grande para eso. Así que vamos a poner esta vaina aquí. Y vamos a ver que tantos niveles podemos subir. Vamos a guardar todos los materiales que conseguimos hoy también. Que creo que es súper importante. Bueno, entre ayer y hoy. Ayer, pues. En el último episodio. Que ya no sé ni hablar, en verdad. Mi emblema al lado de mi espada. No sé qué es eso, papá. Tienes que hacer cosita. Ey, pero este man que chucha es lo que le pasa a la P. Este man que chucha es lo que le pasa. Guarda esto. Guarda esto. Esto hay que transformarlo. Bueno, aquí tengo más pepitas. Saca esas pepitas también, vamos a transformar toda esta chucha. Hace un trabajo de subnormal aquí. Bueno, no pude transformarlos todos. Falto uno para transformarlos todos. Pero bueno, en fin. Guarda esto. Y esto entonces va aquí. Tengo siete piernas de estas de luz de agua. Que podemos meter debajo del agua. Así que seguramente lo haremos por ahí. El mapa este, chapormito, lo voy a guardar aquí. En verdad fue como tremendo fraude esa vaina. Y no sé por qué funciona así. Eso no estaba pensado que funcionase así. Todavía no sé cómo hacer para que funcione bien tampoco. En el horno voy a meter las papas. Esto lo tengo. Me estoy quedando sin papas. Me estoy quedando un poco lo que viene siendo sin papas. Bueno, aquí tengo 48 cocinas. Espectacular. Cofre de comida. Por aquí había ya, ¿no? Ahí. Ahí, ahí. Mete esto aquí. Y estas 40 ponlas acá abajo. Esto en realidad no es comida. Pero bueno. Pon esta caña aquí. Las zanahorias también guárdalas aquí. Pan de momento no necesito. Así que lo guardo aquí. Esta vaina. Cuero no lo estaba guardando aquí. Yo creo que estaba guardando el cuero aquí. Pero sembrado lo he perdido. No sé. O ya lo usé. Que también puede ser. Me falta por guardar algo, ¿no? ¿Verdad? El hueso, tío. El hueso. ¿Dónde es chucha? Yo guardo el hueso la pena. No me acuerdo. Aquí. Pues aquí mismo. Ah, sí, tenía un pico de diamante, ¿eh? Yo pensé que no tenía. Pues sí tenía. Sí tenía al final. Y ahora me voy a llevar todas las... Todas estas vainas encantadas. Vamos a desencantar como animales. Vamos a desencantar como animales. Protección. Toda esta vaina. Toda esta vaina. Dios y de arma. Fuck it. Y son de hierro. Esperate, ¿es eran de hierro? Ah, bueno. Estas me las puedo quedar. Están bastante enteras, en verdad. Me las quedo. Estas están bastante... Verga. Están bastante en la mierda. Yo creo que esto no da velocidad. O no sé qué chucha me dan. Pero bueno, me las llevo. Y eso me hace sim tuyo. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Oh, subimos de nivel ahí. Creo que estamos en nivel 29, chat. Creo que estamos en nivel 29 ahorita. A ver. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Ah, no. No hemos llegado a nivel 29 ni verga. 29 tu papá, güey. Muy cerca de llegar a 29 igual. En verdad que creo que todas estas vainas yo al final las voy a botar, güey. Debería ser como un basurero. Para botar todas estas mierdas que en verdad no quiero y no voy a usar tampoco. Que es de oro. Entonces el oro, pues. Es oro. Wonder es mi simple. Chush. Oro. Terrible. Terrible, chat. Badani pasó a todos los colores. Sí, Efraín. Ese man. Últimamente anda. Anda trambólico. Ey, ustedes han visto. Ahora que tú dijiste ese en todos los colores. Ustedes han visto el video de la man. Que está en una clase de Zoom. Ahora que Fercho está aquí me acordé de esa mierda también. Que la man dice. Que yo no soy tu compañera. Yo soy tu compañera. Como llorando. Así yo me imagino a Fercho. Cada vez que el man dice. Que hay que ser inclusivos. Así ahuevado me lo imagino. Y tratornado al pendejo. Chucha madre hermano. Ese video me da ganas como me garnatea a alguien en la cara. Se mamó esa morra. Está bien ahuevada. Eso no lo mando a decir con nadie. Qué chucha le padea. Hermano, si tú caíste cabeza chiquito para decir esa mierda. Ese es el mejor video que viste en mi vida. Lo tengo guardado y todo. Para momentos especiales. Y yo creo que en este momento. Vale la pena ponérselo. Creo que lo tengo guardado. Me parece que lo guardé precisamente. Porque un día cuando llegara Fercho a un stream. Ponerlo. Lo que pasa es que no sé. A ver. Yo sé que. Yo no sé si lo guardé fue en Instagram o fue en TikTok. Porque ya salen todos y hue putas laos. En verdad si no lo has visto. Porque no tienes redes sociales como Freelauder. Hermano, ¿dónde está esa vaina? No me digas que yo no guardé ese video. O te voy a decir en Instagram. Porque si no, no tiene sentido que no lo encuentre. Cha madre. Si alguien lo tiene que me lo mande es que ya. Usa 100 frases inclusive. Cha madre. A ver. A ver, a ver, a ver. No pierdo la fe. Yo sé que yo guardé esa vaina. Yo sé que yo guardé esa publicación. Aquí está, papa. Yo sabía. Escuchen esta tremenda porquería. Compañere. Así me imagino a la huevado de Fercho. Cada vez que llegue me dice que hay que ser inclusivos. Próxima vez que llegue una licuadora en mi chat. Se va baneado. Cancelaba ese gaming a nivel mundial, a huevado. Dios mío. Hermano, ¿cómo así que yo soy tu compañero? ¿Cómo tú vas? Si saben en un zoom públicamente. Tú tienes que tener problemas serios, a huevado. Tienes que tener problemas bien serios, a huevado. Se lo juro. A ver, voy a dormir. Salga de día. Pam, 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 pam. Soy mardane. Licuadores. Chucha, sí, porque ya no es licuadora, ni siquiera. Ya es licuadores. Puta madre, a huevo. Qué puta porquería la P. Ok. Chat, llevo casi la media hora de episodio. Déjenme ver nada más rápido. Hacen un repaso por aquí del pueblo. Porque la verdad es que no me acuerdo ni cómo lo dejé. Y... Y cerramos el episodio este y abrimos otro por ahí mismo. A ver, a ver. Tú me estás jodiendo. Tú qué chuchas haces allá adentro de la P. ¿Estás viendo? Estás viendo. Eso es lo malo. Tú qué chuchas haces aquí adentro. Tú eres único de la gran puta. Y no sé ni qué te está pegando. Ah, un huevado. Madre. Eso es lo malo de la sociedad de cristal de hoy en día. Ya ni un lugar bonito uno puede tener. Está lleno de cristales. Ah, un creeper adentro. Puta madre. De verdad a la P. De verdad a la P. Pucho, este también hay que cambiarlo. Ahí. Pongo esto aquí. Yo creo que... Yo creo que ya no. No debería haber más problemas igual. Por si acaso. Igual en el techo también voy a poner un par. Ese cultivo tan feo. Hermano, quiero ver tus cultivos ahuevados. Enséñame tus cultivos. Dale, enséñalos. Enséñanos tu porquería. Eso puede cometer lapecillo envidioso. Eres un envidioso. Eres un envidioso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Envidioso. Ya, ¿no? Vamos a ponerlos en cada esquina también. Para asegurarme nada más que no aparezca ninguna huevazón por aquí. Las antorchas con lo fácil que se hacen también. Chucha, hay otro creeper ahí abajo. Viene para encima. Bueno, porque hay tantos creepers de la... Míralo, 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 míralo. Bueno, ¿para dónde chucha tú vienes? Chucha de tu madre, hermano. Me han venido en bomba. Yo acabo de terminar la fucking construcción de que ayer. Y el igueputa de que voy a venir a explotarlo. Explota a tu hermano, hermano. Dame paz. Qué loquera, friend. Qué loquera, qué loquera. No, soy una montaña. Es que paren, por favor. Me está dando alto cringe ahorita mismo. Una vaina. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. Esto me lo tengo que llevar, en verdad. Pero bueno, lo voy a dejar aquí por mientras. Algún día me sentaré... Mira, lo puedo hacer en verdad ya. Y arreglar que todos los cofres bien. Nos trae comida para acá. Y la comida que haya que cocinar. No sé si de repente poner aquí hornos. Ya que hay espacio. Podríamos tener una sección como de mini hornos. Mira, aquí podríamos tener una fila de hornos. Una vaina así. No sé. No sé. Timmy Turner salió raro con el compañero. ¡Chucha! Vamos a aprovechar y terminar de iluminar bien esta zona. Mira, ya estos tienen torchos aquí. De puta madre. Ponemos otra por acá. Por aquí habría que hacer otra fila más de tierra. Bueno, mira, que ya viene por aquí. Me sobran un par de bloques. ¡Chucha madre! No, no, no. No me podías dar los bloques completos. Estaba pidiendo mucho yo. Estaba pidiendo mucho yo. Por mientras. Chat, ya sé que vamos a hacer en el episodio que viene. Vamos a hacer puto puerto de la casa. Que me estrese salir de esa casa y no tener donde dejar el freaking barco. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, gente de YouTube. Me despido de este episodio. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, un buen like. Comentar. Suscribirse. Y nos vemos el miércoles con el siguiente episodio. Chau, chau.